1, 2, 3, 4, 3, 2, 1, yo estoy seguro que sí, hoy sí y sí, yo apuesto todo, todo, apuesto todo que hoy sale perfecto Tatín desde su casa con nosotros Tatín, dímelo Tatín. Esto es increíble, mira que no le vaya a caer el rayo, el trueno al productor Adolfo, oíste. Cuéntame Tatín, ¿qué es la que hay? Ay Dios mío, esto no cambia. Mira Ale, está bien, está bien, estoy aquí y me estoy oyendo, por fe me estoy oyendo. Qué bueno que estoy contigo. Tú sabes que estoy contento porque estamos celebrando la semana del payaso, del 1 al 7 de agosto. ¡Felicidades a todos los compañeros payasos de Puerto Rico y de Estados Unidos! Entonces vamos con el chiste, el chiste de hoy. ¡Vamos allá! Me estás oyendo, me estás oyendo. Tira el chiste, dale Tatín. Le dice el nene al papá, papi, papi, yo quiero una mascota, yo quiero un animalito. Y él le dice, no señor, a usted no se le puede regalar ninguna mascota. Pero ¿por qué no? Porque usted las maltrata. Y el nene le dice, pero ¿por qué tú dices eso? Porque usted tuvo viejos el año pasado y los mató toditos. Así que no señor, no señor. ¡Buenísimo, buenísimo! Mira, te voy a hacer una pregunta. Espérate, una pregunta, una pregunta. Dale, Tatín. ¿Qué te pediría Superman para entrar a tu casa? ¿Qué me pediría Superman para entrar a tu casa? ¿Qué te pediría Superman? Tiantre, no sé qué. Supermiso. ¡Buenísimo! Gracias, Tatín, gracias, Tatín. Pero ahora... Tatín, ahora voy a jugar con el carrito de compra de Selectos. ¿Cuántos productos hay? Mira, importante. Es responsabilidad de todos abrazar y alimentar a quienes más lo necesitan. En estos momentos de emergencia, nuestros adultos mayores son parte de nosotros. Y a pesar del distanciamiento social, podemos llevar el alimento a su mesa. Mira, accede ahora mismo a AbrazaYAlimenta.com y dona. También puedes hacerlo al visitar nuestras tiendas y ser parte de esta iniciativa. Abraza y Alimenta tú también. Tú puedes ayudar ahora mismo accediendo a AbrazaYAlimenta.com. AbrazaYAlimenta.com. No importa la cantidad, tu donativo es importante. Ayudemos a nuestros adultos mayores. ¿Cuántos productos tiene el carrito de Selectos? 6, 4, 1, 21, 7, 8. Mira, apúchame ahí todos los productos hoy. Yo tengo por aquí. Vamos a ver. Primera llamada. Hello, buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Quién me habla? María Margarito. ¿Ese es para aquí o para la AMPO o para la inversión? ¿Ah? Hello. Sí. Sí, para la inversión. ¿Para el carrito? Para el carrito, mi amor. Ah, pues está bien, no hay problema. Sí, está bien. Son dos carritos. Mira, mi amor. Ah, dime. Hay menos de 350 productos. ¿Cuántos productos hay? En menos de 350, pues, 351, de este 289. 289. 289. No, hay menos de 289. Próxima llamada. Hello, buenas noches. Anda. Hello. Menos de 289. Menos de 289. Hello, buenas noches. Próxima llamada. Hello. Buenas noches. ¿Sigue usted ahí? Hello. Hello, buenas noches. ¿Qué me habla? Ah, el señor Santana. Santana. Última llamada. ¿Cuántos productos tiene el carrito de Selecto? ¿Cuántos? Ahí tiene 228. 228. 228 a la una. 228 a las dos. Ay. 228. No. 258. Nos vemos mañana. Dios me lo bendiga a todos. Buenas noches. Tamara está celebrando aniversario con Adolfo. ¡A Tamara! ¡A los pesitos! ¡A los pesitos! ¡Guapa! ¡Aniversario! ¡Aniversario! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!